Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? El que termina en cifra para, así que entre 2. Los que no se puedan entre 2 solo bajan. Ahora, 50 entre 2, 25. ¿Ya no se puede ninguno entre 2? ¿Entre 3? Sí. 45 entre 3 es 15, y los que no se puedan entre 3 bajan nomás. De nuevo entre 3, porque se puede 15 entre 3, 5. Y los que no se pueden solo bajan. Ahora que haya ninguno, se puede entre 3, pero sí entre 5. Entre 5, 1. Entre 5, 1. Entre 5, 5. De nuevo entre 5. Los que quedan como 1 solo bajan. Ahora 5 entre 5, 1. Cuando quedan puros 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 5, 90. Y 90 por 5, 450. Ahora, esa respuesta se puede escribir también de otra forma. A ver, aquí aparece 2, 3 y 5. Acá se coloca una sola vez cada uno con multiplicación. Como 2 aparece una sola vez exponente 1. Pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí. 3 aparece dos veces y 5 también. Así también se puede escribir la respuesta que es 450. �트 proteínas. 540. 680. 580. 680. 780. 780. 890. 850. 990.